Voz de la Patria Grande En el Comité de Investigaciones de Rusia han declarado que van a investigar este caso y de hecho sí, por desgracia, es larga la lista de las infracciones del régimen de Kiev de los uniformados ucranianos que bombardean varios residenciales, atacan los civiles, asimismo también utilizan minas antipersonales. Son algo totalmente prohibido por las leyes internacionales, asimismo también bombardean instalaciones nucleares creando también la amenaza de una catástrofe nuclear y también utilizan sustancias químicas, algo que también está prohibido por las normativas internacionales. Este tipo de cosas, este tipo de violaciones del derecho internacional es la costumbre, es la norma en Estados Unidos, es la regla. Es decir, le da igual lo que hagan los ucranianos, los norteamericanos se vuelven pura y estrictamente por su propio interés y los derechos humanos les importan tres pimientos. Aquí la clave está en que quien gane la guerra, quien gane la guerra podrá juzgar a la otra parte por los crímenes que ha hecho. Como yo parto de la base de que esta guerra la va a ganar Rusia sí o sí, o sea, no hay alternativa, habría esa posibilidad de que por lo menos algunos pudieran ser juzgados por tribunales internacionales o incluso por un tribunal a hoc creado por los vencedores, en este caso por Rusia. Difícil sería en el caso de Estados Unidos, en el caso de algunos países europeos quizá. Habrá que ver los desarrollos posteriores, pero sí, se podría crear. Y a mí me encantaría ver a un montón de políticos europeos, empezando por aquellos que dirigen la Unión Europea, pues bajo un tribunal ruso, internacional, de Naciones Unidas. Pero no olvidemos que Naciones Unidas, aunque Rusia tiene derecho a veto y el Consejo de Seguridad, está controlada por Estados Unidos también.